Esta canción es muy especial. Es un poema de un cantoautor español que se llama Aute. Dicen que las grandes pasiones no se ceden. A través de la historia, esos cuentos tan hermosos de esas grandes pasiones, a lo mejor los protagonistas han querido o preferido subir las consecuencias antes de cederlo. Bésame con la espuma en carne viva de tus labios. Bésame, bésame con la fuerza tan terrible de un diablo. Bésame, bésame que enmudezca tu boca mi voz. Bésame, bésame amor, bésame. Bésame, bésame amor, bésame amor. 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 Tómame, como toma de la luna altura el agua Tómame, tómame, con la fuerza del milagro y lo que amas Tómame, tómame, más allá de la profanación Tómame amor, tómame, tómame amor, tómame Mátame, con tus manos dibujadas para el crimen Mátame, mátame, para que el cuerpo que habite resucite Amame, amame, más allá de la muerte del amor Amame amor, amame Amame amor, amame Y en el placer viviré por un instante Lo que siente una mujer Lo que siente una mujer Cuando solo es un amante Nada más Lo que siente una mujer